En Epson pensamos que innovar con la sostenibilidad en mente es avanzar social, económica y educativamente hacia un mejor futuro. Así nace el programa EDU 2030, con el cual ayudamos a las escuelas de infantil y primaria a implementar tecnología más sostenible y eficiente, como en el caso de nuestra escuela piloto. Bienvenidos a la Escuela Vall de Palau de San Andreu de la Barca. En nuestra escuela siempre hemos apostado por la sostenibilidad, por las nuevas tecnologías y por la innovación. De hecho, en nuestro proyecto educativo vigente y en nuestro proyecto de dirección aparece como objetivo potenciar todas estas nuevas tecnologías dentro del aula para que nuestros alumnos puedan adquirir competencias digitales y, sobre todo, la desigualdad digital entre alumnos, eliminarla. Entonces, con el programa EDU 2030 no solo conseguimos la competencia digital del alumnado, sino que también estamos dando un mensaje de sostenibilidad que es muy importante para futuras generaciones. Las experiencias instaladas en el centro son varias. En primer lugar, se ha instalado una impresión sostenible que nos ha permitido reducir residuos y las emisiones de CO2 y que gastamos mucha menos luz de la que gastábamos y esto da un mensaje no solo al alumnado, sino a toda la comunidad educativa de sostenibilidad y de reducción de recursos energéticos en este caso. Se ha instalado también un proyector que proyecta directamente en el suelo, lo que para los alumnos, sobre todo los más pequeños de infantil, resulta mucho más atractivo porque pueden entrar dentro de la imagen y participar de actividades a nivel pedagógico mucho más atractivas para ellos que la impresión vertical típica. En una aula de ciclo superior se ha instalado un proyector también que nos permite trabajar de manera remota con las tabletas y que nos permite anotar en documentos y que ellos también puedan corregirlas. Se ha digitalizado el aula de ciencias y gracias a la cámara de documentos se pueden compartir imágenes 3D con todos los alumnos. Con la tecnología instalada en el centro hemos conseguido reducir en más de un 90%, las emisiones de CO2, los residuos que se generan con las impresiones y el consumo energético y esto da un mensaje a toda la comunidad educativa de sostenibilidad y ecología y de consumo responsable. Recomendaría a otros centros sumarse a esta iniciativa, sobre todo porque las escuelas estamos formando las sociedades del futuro. Nuestros alumnos ahora mismo ya son nativos digitales, la tecnología va a ser vital para ellos en el futuro y además estamos dándoles un mensaje de sostenibilidad y consumo responsable que es muy importante para sociedades futuras si no queremos cargarnos nuestro planeta.